Escuchame una cosa, voy a hablar de varios temas hoy. Uno es, hoy es un día terrible para dos cosas, para la justicia y para la injusticia. Para la justicia es un día terrible por el papelón de ayer que nadie comenta con respecto al diputrucho. Si algo le faltaba a Daniel era ir a sentarse un rato. Realmente, pero bueno, vive muy bien Daniel. Es rico, es millonario. Así que si a él le sirve hacer de comodín, a lo mejor es maravilloso. Por otro lado, hoy largan al asesino de la 113 puñalada. Yo no vi todavía en la puerta de la cárcel ningún contingente de pañuelistas verdes. No vi ninguna feminazi, no vi ninguna malena pichot, no vi ninguna de estas que se rasgan la vestidura cuando le prenden una cámara. Porque hoy largan nada menos que al emblemático, al emblema del femicidio. A un hijo de puta que le pegó una criatura 113 puñaladas. Y mirá cómo se juntan los polos, ¿no? Porque la misma justicia que ayer, la misma justicia que ayer, pelearon en el Congreso y en el Senado por sus jubilaciones, es la misma que hoy larga. O sea, digo, yo creo que hoy algunos jueces de la Nación regalados son caros. Yo creo que cuando se habla de la justicia nos tendría que dar mucha vergüenza. Me parece que ayer pasó algo terrible, y hoy también. Hace dos días, o tres o cuatro, que están hablando de las jubilaciones de privilegio a diputados. Sin embargo, a jueces, sin embargo, nosotros estamos en la situación que estamos hoy en la Argentina, precisamente por los jueces. Porque si dentro de la justicia tenés alguno que otro juez impoluto, que los hay, también tenés una gran mayoría de jueces truchos, coimeros, sinvergüenzas, jueces que han cobrado para encarpetar causas. Cuando empezó este gobierno de Alberto, yo dije, estaba en tele, como empiezo el lunes, dos cosas. Por un lado dije, ojo que vienen por la libertad de expresión, y ojo que vienen por la impunidad de Cristina. Acá, por más que nos quieran vender y disfrazar en los canales, que estamos viviendo en una república, y aparezcan todos estos muchachitos pagados, queriendo explicar lo que pasó ayer, ayer no pasó nada. Ayer pasó lo que tenía que pasar cuando no pasa nada. Ayer pasó lo que tenía que pasar cuando no hay ni diputados, ni senadores, ni justicia. Ayer pasó que vuelve a prevalecer la mentira como una forma de explicar la mafia. Como siempre pasa, que te explican con mil palabras por qué te tocaron el culo, ¿no? Y hoy firma Alberto abajo, y los que laburan van a tener que pagar a los que no laburan. Como de costumbre, mantener atorrantes con los impuestos del campo, los impuestos nuestros. Y si no, el carpetazo y la persecución de los cuatro o cinco alcahuetes y obsecuentes que tiene Cristina Kirchner como berretas periodistas que andan por la calle persiguiendo a Feynman, a mí, algunos como unos cuatro de copa, yo les puedo dar una nota a los que les sugeriría que se bañen, por el olor que tienen encima. Entonces, realmente, creo que la decadencia de este imperio de la mentira, porque una cosa es decir imperio y otra cosa es decir imperio de la mentira. Esto no es un imperio, es un imperio de la mentira. Es tan grande que no nos podemos asombrar porque el asesino de las 113 puñaladas salen porque hay un montón de criminales que no han entrado siquiera. O sea, este pagó 30 años, 22 años, no sé cuánto sé qué está. Hay otros que los han sobreseído de causas de lesa humanidad. ¿Saben qué es la lesa humanidad? Bueno, robarle a los hospitales, robarle a los pobres, mentirle a los pobres, engañar a la gente, pagarle 5.000 pesos todos los meses para que te voten, es lesa humanidad. Acá, este país no tiene retorno y no se enojen en la radio, déjenme hablar con libertad como siempre me han dejado en esta radio y les agradezco a Cristóbal López, siempre hago lo mismo, a De Sousa, a Carlos Infante, a Willy, a Nacho, Mucho y Micho. Yo les agradezco la libertad que me dan. Y les juro por Dios, dueños de la emisora, que de ninguna forma yo voy a usar esta libertad para bajar línea a favor de Macri, ni a favor de Alfonsín, simplemente estoy diciendo como ciudadano lo que me sucede. Por eso creo que me dejan hablar, porque conocen y comprenden que detrás de mis palabras no hay mala intención, sino un hastío insoportable. Lo que yo dije en Miami parece que le pegó duro a los forros que andan con la ropa de Venezuela, tratando de cazar enemigos. Pero todo lo que dije en Miami lo ratifico acá en la Argentina, porque gracias a Dios no tuve el doble discurso de ir a decirle al fondo que le vamos a pagar y de decirle a Maduro que somos hermanos. El discurso mío es el mismo. Este país es una cloaca. Este país está mal visto en el mundo. Este país es la cuna de la injusticia. En este país, si sos trucho y ladrón, vas a andar por la calle como un señor. Y si sos honesto, vas a tener que ir a buscar cinco lucas y aplaudir para adelante cuando te lo pidan. Por eso mismo, en estas circunstancias, quiero decir que hoy es un día emblemático, más que por el ladrón, el delincuente, perdón, el asesino que liberan por matar a la chica de 113 puñaladas, ese pedazo de hijo de puta, que entre paréntesis está todo tigre atemorizado porque si este tipo anda por la calle, todo el mundo corre riesgos. Y no me gustaría que mañana cuando aparezca otra persona muerta digan, y viste, no habría que haberlo largado. Que demos el nombre del juez, después, los apellidos, todo para que el día que este tipo haga algo, sea el juez el que vaya preso y no él. Después me gustaría sacarlo a loa al aire, al papá de la chica. Pero en otro orden de cosas, hoy se trata la ley de góndola. Fíjese qué pelotudez y para qué le pagamos a estos guanacos. Una ley para poner adelante los productos más baratos y a la altura de los enanos que no lo pueden alcanzar. Para semejante pelotudez, tuvimos que esperar que estos inútiles de mierda vuelvan de vacaciones. Pero qué hace, la ley de góndola tapa lo terrible que fue lo de ayer. De limpiar el poder judicial y poner los de ellos. Y cuando alguien sospecha y dice, no, es para eso. Y ayer lo veía este que tenía un banco, ¿cómo se llama? Carlos Heller. Heller. Que explica, no, porque si un juez por 30 mil pesos se ve porque no es para... Heller no le mienta más. Heller, ustedes pueden hablar para los pelotudos como Cristina, como Navarro. Ustedes pueden hablar para los pelotudos que los escuchan porque saben que después le dan el registro gratis. Pero hay un 60% de los argentinos Heller que lo conocemos bien a usted y sabemos que no somos boludos. No somos boludos. Para nada. Aunque Navarro diga que no te tomen por boludo. Ya Navarro tampoco nos toma por boludo. Todos sabemos para dónde van. A propósito, Navarro y un séquito de alcahuetes de él. Entre ellos el gordo pelotudo este que anda puteando a Feynman y a mí por los canales del interior. Ahí le mandé un juicio penal y civil. Los sicarios, a ver si le tiran una... Este gordo que fue carapintada, estuvo procesado por adulterar combustible, fue a verlo a Macri para que le den un puesto y lo sacaron cagando de la Casa Rosada. Bueno, esta laucha mediática. Entonces realmente todos sabemos quiénes son ustedes. La gente pobrecita e ignorante que fue al Corzo y que creen que yendo al Corzo se divierten y tienen el país que se merecen. Por ahí se le cree. Pero hay mucha gente inteligente, Heller. No se crea que es el pedo del Papa. Hay muchísima gente inteligente en la Argentina que ya no lo soporta más. No soportan ni la mentira, no soportan ni los versos, no soportan ni los chismes estos que hacen de que la culpaban pero era inocente, que la nena estaba enferma. Nadie les cree nada. Disculpenme con toda franqueza de Ciudadanos. Nadie les cree nada. Como nadie soporta que Macri no dé la cara, que la mujer esté tuiteando los lugares que visita haciendo turismo. Esa frivolidad pelotuda. Mientras hay otra gente que han levantado la bandera y me incluyo y dicen basta. Mientras hay otra gente que me incluyo no soporta más a los ignorantes, a los mediocres, a los chatos, al verso barato. Porque en el 53, 54, la gente estupidece podía creer porque no había computadora, escuchaban una sola radio. Y la gente... Pero ya no. El mundo sabe que somos garkas. También el mundo sabe que esto es el basurero del mundo. Donde vienen personajes siniestros como Evo Morales a refugiarse de sus ilícitos. La gente sabe que somos un país de mierda. Y cuando digo un país de mierda y salta a mi otra alegrana y dice ¡Ay, no, no, querido! La gente es de mierda y la gente hace al país. Porque si yo compro un lote y meto gente de mierda adentro es un barrio de mierda. Entonces, en este reducto de cínicos, truchos, ahora te persiguen, te pegan carpetazos, te mandan al cahuete a la puerta de la radio, te mandan... Bueno, en este país de basura, de mierda, donde lo hemos hecho de mierda en un país que hasta el 50 era un emblema del mundo y que en el 26, 28, 30 estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos para liderar al mundo y darle de comer al mundo. Y hemos transformado en este basural enorme, donde, por supuesto, si tenés un enorme basural, vas a botar basura, que es el emergente de ese basural. Y en muchos casos, esa basura son los representantes que tenemos, que pululan por el Congreso y por el Senado, buscando cobijo como la mancha venenosa, diciendo, casa, acá no me pueden tocar. Bueno, toda esa lacra y esa caterva, ayer se reunió para ver cuánto le paga la otra lacra y caterva, que son los jueces argentinos que dan vergüenza, asco y repugnancia. Por eso, de eso quería hablar esta mañana, para no tirar mala onda, que este país está condenado al fracaso, que se acabaron los zapallitos, que está lleno de ladrones, que los ladrones volvieron, pero no volvieron distintos, ni cambiados, ni con otras ideas, volvieron a salvar a la reina, que estaba cautiva de algo que se parecía a la justicia. Pero gracias a Dios, ya la salvaron y quemaron los escritores donde estaban los expedientes.